Bueno, les tenía guardado un agradecimiento, mis gracias. 4.19, 4.19, Pablo Maguini. Porque tenemos un libro, con esto de las voces de Luis José, Cristian y yo, que los amigos oyentes no saben bien quién es que está hablando, pero quería, con retraso, agradecer a los amigos de Altiz su presente por el Día del Periodista. Además, cuando a mí me regalan libros y cosas de esas, como que lo agradezco con más cariño, así que muchísimas gracias. No era necesario porque son afectos, afectos viejos. Señores, ahí está la confirmación. Desde que comenzó todo este lío de los papeles de Panamá, yo vengo diciendo que así como las bicicletas son para el verano, los condones son para el sexo. Y que los periodistas y los ciudadanos en general tenemos que cuidarnos mucho de estos imperios, de estas luchas imperiales que cogen a uno de preservativo. Ahí está la información. Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, admite que fueron ellos quienes financiaron los papeles de Panamá. Dice él, aunque sin perseguir objetivos. Ahora, lo que la hacha va y viene, ya cada quien va sacando su enemigo preferido, dando la información y como hablábamos ayer, manipulando esa información. Porque tener una cuenta en un paraíso fiscal no es necesariamente un delito. Pero ya hay titulares en prensa, hay implicados, están implicados. Entonces hay todo esto que uno se encuentra con situaciones de luchas imperiales, luchas corporativas, luchas políticas, y de repente en este caso ha quedado enganchado Panamá. El gobierno de Panamá tenía un rifirrafe fuerte con las autoridades de Estados Unidos que tiene tiempo exigiéndole mayor transparencia en sus offshore, aunque ellos tienen su estado que está primero en la lista de paraísos fiscales. Porque yo le tengo una información, resulta y viene a ser que Panamá no está entre los países con mayor, entre los primeros 10 paraísos fiscales. Eso llama la atención porque cualquiera piensa que es que Panamá, óyeme, qué paísito más terrible. No, antes de Panamá hay pero una cantidad de países que yo los anoté por aquí, se los voy a pasar en un momentito. Entonces llama la atención cómo los grandes centros de poder juegan con la gente, con la manipulación periodística de la peor manera. Por ejemplo, Suiza, Suiza por ejemplo, tiene décadas, siglos yo creo, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, Japón, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Isla Caimán por supuesto, Luxemburgo. ¡Ah! Cáspita me he golpeado. Como con quien tengo el problema es con Panamá, y me interesa darle por santa parte al gobierno de Panamá porque no ha sido obediente a los mandatos imperiales, yo vengo y le hago esto al gobierno de Panamá. Pero no solamente le hago eso al gobierno de Panamá. Detrás de todo esto hay una lucha con Rusia, porque Rusia se ha metido en cosas que tradicionalmente después del fin de la Guerra Fría ya eran zonas de influencia de los norteamericanos como Ucrania. Entonces de repente uno se encuentra con una situación. Dice, vaya cabrón, esto de los preservativos tiene, la verdad que tiene lógica. Hoy yo entrevistaba para el programa del sábado, y sí fue, a Ernesto Selman, que es el director, no, porque hay que decir así, director ejecutivo de la CRES, y me hablaba de que, caramba, mira Pablo, hay paraísos fiscales porque en muchos países lo que existe son infiernos fiscales. Y él se remitía, y qué bien lo hizo Ernesto, a lo que son, por ejemplo, aquí pendiente tenemos el pacto fiscal. ¿Cuándo vamos a hacer el gran pacto fiscal? ¿Cuándo se va a llegar a un gran acuerdo nacional con esa burguesía financiera que también le ha ido, por cierto? Porque el sistema financiero nacional, después de aquel batacazo del 2003, como los pueblos, como los hombres, solo aprenden sufriendo, ah, pues después de lo de Baninter, Bancredito, and Friends, entonces ahora sí aceptaron cierta regulación, y miren qué bien le va, para que ustedes vean, o sea, fruto de la crisis de los bancos del 2003, por presión internacional, comenzando por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que ya fue el que vino la cosa, más presiones del Banco Mundial, o los organismos internacionales, al fin se pudo meter en cintura el sistema financiero nacional. Resultado de ese meter en cintura el sistema financiero nacional, o que está mejor que nunca, no solamente con mayor credibilidad frente a la ciudadanía, sino como negocio. Ahora haría falta, después de lo de Panamá, una gran amnistía, para que traigan los chelitos para acá. Pero no solamente eso. O sea, el asunto está en que hay que hacer, convertir a los países, a cada país en un paraíso fiscal, sincerizando, y a partir de grandes acuerdos. Ahora, a uno lo que le preocupa es que cada día más, y con la misma tenacidad, estos países imperiales terribles juegan con uno noriega, era un hijo de pi, caramba, y en el momento en que faltó a los dictámenes de la CIA, entonces nos dijeron, óyeme que es un hijo de... Trujillo, fue una invención de los norteamericanos. Cuando les convino, entonces le dijeron al mundo, no, pero si es un sátrapa. Para salir de Baraguer, crearon una sociedad civil completa, los señores yanquis. Busquen una buena cantidad de las ONG dominicanas, las que conocemos como sociedad civil, las más sonoras, mediáticamente hablando. Todas fueron constituidas entre el 92 y el 95. ¿Con fondos de quién? O de la USAID, que decía, por ejemplo, observación electoral. Tengo fondos para observación electoral. Preséntenme proyectos. Bueno, porque yo quiero que se observen las elecciones. Porque ahora, sino antes, no en los 12 años. O sea, no cuando estaban asesinando muchachos en los barrios. No, en este momento, año 94, yo quiero salir de Baraguer. Claro, como nosotros estábamos también contra Baraguer, señor imperialismo, bienvenido, qué bueno. Y así van. Entonces, esto de los papeles de Panamá, a mí me jode un poco. O sea, tú ves cómo manipulan la información y de repente te traen cosas que no son negativas, porque no es malo que se sepan estas cosas. Pero es la coyuntura. ¿Cómo juegan con esto? El lío, usted no se ve, por ejemplo, el lío del, ¿cómo se llama, Luis José, en Brasil, la compañía de los aviones? Ambrace. Embraer. 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 Compite con Boeing. Resulta que Embraer le ha comido los caramelitos en los jets medianos, de mediano tamaño, a los Boeing, que eran los reyes. Entonces, fruto de eso, hay un especial interés en los tucanos, que se nos pega aquí, por lo que ustedes saben que hay pendiente. Entonces, es el Wall Street Journal que cada cierto tiempo le lanza al mundo esta información. ¿Y por qué no antes? Lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué está pasando esto en Brasil? ¿Por qué de repente hay una sociedad civil constituida con fondos de la USAID en torno al tema de la corrupción? Que menos y que ahora eso nos conviene. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque en los Estados Unidos las leyes en ese sentido son muy duras. Y por ejemplo, el boroneo de Odebrecht, o de Gutiérrez en los países. Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez, gracias. Bueno, ese boroneo no lo puede hacer una empresa similar si construye en la República Dominicana una empresa norteamericana. Por consiguiente, hay un problema serio porque sí, para construir en los países subdesarrollados hay que asociarse a los gobiernos y hay que dar una borona. Y si yo, empresa norteamericana, hago eso, caigo preso por las leyes norteamericanas, coño, vamos a crear una sociedad civil que evite que eso ocurra, no porque yo soy moral ni ético, sino por los capitales de mis empresarios norteamericanos. Pero bueno, el fin es que quería destacar esa parte, terminar como siempre, las bicicletas para el verano y los preservativos para el sexo. 428. El sol de la tarde El sol de la tarde